¡Hello! ¿Cómo están? Oigan, emocionadísima porque les estoy grabando un nuevo videito. Traigo nuevos modelos, les voy a contar chismecito, así que no se lo pueden perder. De verdad, este video va a estar increíble. Vamos a hacer un unboxing de estos outfits que acabo de comprar. Así que, si quieres ver mi canal, suscríbete, suscríbete por favor, deja tus comentarios y os voy a estar respondiendo también preguntas que me han hecho en comentarios, perdón, en videos anteriores. Así que, ven a ver este video. Y oigan, esto no podía faltar en este unboxing que tengo para ustedes. Vean qué bonito, así que no hay pretexto, ustedes no pueden dejar de ver este video completito. ¡Me gusta! Ya quiero que sea septiembre, muy mexicana yo, ¿verdad? Entonces, pues, este unboxing va a estar bueno. Por favor, comenten, suscríbanse. Si ustedes son nuevos en mi canal, bienvenidos a mi canal. Y nada, los espero por aquí. Vean el video completito. Y antes de que se me olvide, ¿verdad? Porque ya este me estaba pasando enseñarles. En este unboxing, en este unboxing, les voy a enseñar este body que traje. Es en color rojo. Aquí parece que es rosa, pero es en color rojo. A mí me dijeron, cuando yo lo compré, me dijeron, se te va a ver igualito que a la modelo. Espero que sí, ¿verdad? Espero que sí se vea así. Pero, bueno, por aquí es lo que van a poder ver en este unboxing. ¡Qué emoción! Luego, videito.